Estamos dando, digamos, la inición, el arranque de un proyecto de modernización catastral en el municipio, Banobras e Inegi, que consiste en hacer un diagnóstico pormenorizado, detallado de cuál es la situación de la información de catastro y a partir de eso, pues generar un proyecto de acción y una plataforma de modernización catastral para el municipio. ¿Qué tipo de información es la que se está buscando? Pues, sobre todo, es la información cartográfica, la actualidad de la información cartográfica, de los padrones y la modernización de los sistemas de información de administración. ¿Qué beneficios podría representar para el municipio? Pues, para empezar, tener una base de información es fundamental para poder administrar el territorio, no se puede administrar lo que no se conoce, entonces tener una base de información es elemental, fundamental para administrar cualquier territorio. Y luego, pues las bases de información son multifinalitarias, para protección civil, para, por ejemplo, el diseño de vialidades, para el diseño del ordenamiento territorial, para los bomberos, para transporte urbano, para salud, para seguridad pública, o sea, tiene miles de finalidades tener información cartográfica actualizada. ¿Este trabajo cuánto tiempo va a durar por parte de ustedes? Pues, es un proyecto indefinido, nosotros estamos aquí una semana recabando información, a partir de ahí, pues, nos tardamos una semana, 15 días en generar un diagnóstico ya con la información, y a partir de ahí, pues, se genera un proyecto ejecutivo de propuesta. Y esto, pues, va a depender de, más o menos, este, el resultado del diagnóstico.